He tenido el honor de haber jurado en prácticamente todas las exposiciones más importantes del mundo. Uno de los reproductores que más me impactó fue Francesco. Me encontré con un toro con una calidad racial superlativa, buenos movimientos, muy correcto en todas sus líneas, ancho, de buen arco de costilla, buen prepucio. Realmente un padre muy completo. Enseguida lo usamos en los rodeos que me toca trabajar. Muy buena producción, sobre todo por su consistencia. Produce lo que es él y tanto en machos como en hembras. Creo que es un toro que va a quedar en la historia de la raza.